En medio de la zozobra y la incertidumbre ante los recientes hechos de orden público, el personero de Quibdó ha pedido al gobierno nacional celeridad y acompañamiento en el proceso de diálogo que se adelanta con tres grupos delincuenciales en la capital chocoana. Para el personero de Quibdó, el avance en los diálogos con los grupos, aunque ha sido significativo, no ha incluido al Ministerio Público, que en varias oportunidades ha solicitado su participación para monitorear el proceso. La verdad que desconocemos porque precisamente no se nos da información al respecto y creemos que es una falla grandísima porque el Ministerio Público debería o debe estar allí inmerso en esta mesa de diálogo precisamente para nosotros hacerle seguimiento y que se cumplan los acuerdos. Las mesas han sido cerradas, considera sin que se sepan los avances y logros. Por esa razón nosotros, insisto, hemos calado las solicitudes respetuosas para que nos vincule y nosotros ser testigos de los incumplimientos o los cumplimientos a los acuerdos que se lleguen. Insiste en la inversión social y alimentaria para esos jóvenes y sus familias, que hoy piden que los diálogos sean certeros y sin tanta dilación. Hoy nosotros desde la personería municipal de Quibdó estamos adelantando una propuesta la cual se llama las Olimpiadas Derechos Humanos Sin Frontera. Queremos llegarle a las comunidades precisamente a través del deporte, decirle aquí estamos nosotros por ustedes y para ustedes. En Quibdó el comisionado de paz se ha sentado con voceros de las bandas, al igual que congresistas que hacen acompañamiento al proceso. Todos, hasta el alcalde de Quibdó, son optimistas de los avances. Por lo menos me voy con la tranquilidad de que hay un espaldarazo de parte del gobierno nacional a este proceso de paz, o a este proceso de conversación, de diálogos con las estructuras armadas que todos conocemos. Hay que generar condiciones de transformación en Quibdó. No se puede hablar de paz si no hay oportunidades para los jóvenes. Y el gobierno nacional celebra que haya la buena voluntad en tanto la gobernadora de Chocó como el alcalde de Quibdó. Los locos ya, mexicanos y los ERP, son los grupos delincuenciales que hasta ahora están en el proceso de diálogos. H nurture y balonó AJNOS IGNOS 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 GDOS